25 minutos y ahora saludamos a Camilo Romero nuevamente para que nos entreguen más información de estas rutas que se van a adicionar en Transmilenio para toda esta temporada de Navidad y fin de año que van específicamente al centro de Bogotá. Cuéntenos más Camilo, adelante. Pues mire, serán nuevas rutas que están implementando el sistema de transporte público con el fin de beneficiar a la ciudadanía que para los fines de semana tengan pensado venir aquí al centro de la ciudad, por ejemplo aquí en la estación Jiménez. Estas dos rutas estarán funcionando lo que será sábados, domingos y lunes festivos. Según lo que se ha informado por parte del sistema es que será el servicio A60 que para en la calle 76 y operará los domingos y festivos de 4 de la mañana a 10 de la noche y el servicio F60 que estará disponible en el mismo horario de 5 de la mañana a 10 de la noche. Ante eso, según lo que se informan por parte del sistema es que estas paradas serán adicionadas sobre la tronjal Caracas. Es decir, estarán parando en el vagón 4 y vagón 5 de la estación Caracas. Principalmente quedará de esta manera y ustedes están observando en este momento en la pantalla cómo quedará la ruta 5, F23 y F60 junto a la J70 estarán parando en el vagón número 4 de esta estación en la troncal Caracas. Y la ruta 5, pero ya sentido Norte-Sur junto a la 60 y J23 estarán parando en el vagón 5. Según lo que se ha informado por parte de la entidad es que esto lo que se busca obviamente es beneficiar a los usuarios que a diario transitan sobre el sistema y que andan y que obviamente buscan un beneficio para mejorar su conectividad hacia otras zonas de la ciudad. Vamos a intentar hablar con algunos usuarios al respecto sobre esta situación. Muy buenos días. ¿Usted qué piensa respecto a que Transmilenio implemente más rutas para mejorar el servicio aquí en la estación Jiménez? Sería más como para mejorar el servicio, como para la entrada y la salida. Bueno, va a implementar una ruta el día domingo y festivos que se dirigirá hacia la estación 76 y también hacia el portal Américas con el fin de poder llevar a la ciudadanía que pronto venga a hacer acá compras o demás en esta época de diciembre. ¿Usted qué piensa respecto a eso? Sería algo bueno, más que todo porque en diciembre hay mucha acumulación de personal. ¿Cree que deben implementarse más rutas de este tipo acá en las estaciones cercanas del centro? Sí, claro. Más que todo acá en el centro. Perfecto, muchas gracias. Pero si usted se escucha, es lo que piensa la ciudadanía. Cabe resaltar que, según lo que se ha informado por parte de Transmilenio, las rutas comienzan a operar desde este fin de semana. Sin embargo, terminarán su operación o estaza provisionalmente de funcionamientos para finales de diciembre. Estamos hablando aproximadamente para las fechas del fin de semana, entre el 27 y el 28 de diciembre. Como ustedes pueden observar, la ciudadanía poco a poco se va enterando sobre esta situación. Vamos a seguir hablando con algunas personas al respecto de esto. Muy buenos días. ¿Cómo está? Precisamente sobre eso, Transmilenio va a implementar unas nuevas rutas aquí en la estación. Bueno, vemos que algunos ciudadanos están ocupados, que no tienen obviamente el tiempo porque llegan los buses. Sin embargo, es una información de servicio que usted podrá encontrarla por medio de las redes sociales del sistema y que tendrán obviamente la posibilidad para poder saber dónde estarán parando y cómo estará funcionando obviamente esas zonas en las que estarán llegando. Por ahora es toda la información. Continúen con más en Arriba Bogotá que si le responde la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.